Lo que viene, quiero responder a Pablo López que me ha hecho una crítica, me dice Hola María, quería decirte que los abogados no son doctores, no les zumbamos el ego, no se lo merecen, chaucito y seguí adelante. Gracias Pablo, tienes toda la razón. Los abogados y las abogadas son licenciados y licenciadas, tienen cinco años de formación como cualquier otro profesional y esto del doctor es una cosa que viene de esa tradición colonial del doctorcito de Charcas, el que maneja las leyes. Así que gracias por la crítica y he recibido el mensaje, compañero. Otra cosa, alguna gente cuando he lanzado la acera de enfrente, bueno, lanzan las críticas que quieran, a mí me parece fabuloso. Es más, en un rato, ahorita no, pero en un rato más voy a abrir el teléfono para recibir. No tanto las críticas, si quieren hacérmelas adelante, sino para recibir los comentarios de todos y todas ustedes. Pero alguien me decía, ¿por qué tenemos que hacerlo todo político cuando yo planteo que el feminismo logra instalar el tema de la lucha contra las violencias machistas en el momento en el cual logra plantear lo privado como un ámbito político? Político. Político no quiere decir partidos políticos, hermana querida. Político no quiere decir partidos políticos. Hasta antes de que el feminismo diga, lo público es político y lo privado es político también, lo que se planteaba en las sociedades patriarcales y todavía se sigue planteando, es que lo privado no está sujeto a la crítica de nadie y además que lo privado responde a un orden natural de las cosas. que es por naturaleza que las mujeres deben obedecer a los hombres, que es por naturaleza que las mujeres deben deben asumir toda la responsabilidad del trabajo doméstico, del trabajo del cuidado de la vida, que es por naturaleza todo lo que pasa dentro de la familia y dentro del ámbito de la vida privada. ¿Cómo se rompe? ¿Con qué fuerza conceptual se rompe esa lógica de que no es natural la violencia contra las mujeres, sino que es un acto de poder y además es un delito? El momento, el momento en el cual tú dices, el orden privado no es natural, está históricamente construido y está socialmente construido. Está construido por la sociedad. El momento en que sabemos que la sociedad la sociedad lo ha construido, lo podemos modificar, lo podemos criticar, lo podemos abrir y podemos juzgar. Les juro que antes de ese concepto, disponer de la vida de las mujeres era parte de los derechos del marido. Tenía que pedir permiso para contraer un préstamo. En el Código de Comercio en Bolivia todavía es así. Tenía que el hombre administraba los bienes de su mujer, de su mujer. Esto de su mujer, esto de esposa de, es un acto de propiedad. Entonces, estamos cambiando esa estructura para beneficio de todas las mujeres. Esa es parte, no toda, pero esa es una parte de la lucha feminista. Y yo con mucho gusto, con mucho cariño, con todo el amor, estoy dispuesta a explicarlo las veces que haga falta. Por supuesto que, por si acaso, yo no soy una persona que me interesa convencer a nadie de nada. Yo estoy muy contenta por la capacidad de armar discusión que tengo, de armar debate que tengo. A las otras críticas no quiero ni responder, porque la lucha contra las violencias machistas, para mí, es una causa histórica, es una causa de vida y es una causa que no resigno ni aunque se caiga el techo. Por eso es que yo hago todos los martes, y ahora estoy los lunes, por razones de coordinación con mi producción, dedicándole a este tema. Pero la gente que me sigue sabe que todos los martes yo hago un programa dedicado a las violencias machistas. Las que salen en los medios, las que no salen en los medios, especialmente las que no salen en los medios, especialmente de las mujeres que no tienen nadie que les quiera representar. Especialmente de toda esa fuerza de las mujeres anónimas, que más que nada son mujeres del pueblo, porque las mujeres de la clase media y la clase media alta no están denunciando. Son las mujeres del pueblo las que más fuertemente están denunciando y que están colapsando el sistema de justicia y que no acceden a justicia. Entonces, para mí es una causa de vida. Y soy la primera, y he sido la primera, y voy a continuar denunciando el hecho de que están queriendo hacer un juguete electoral de algo que yo, por ejemplo, me he dedicado a denunciar 14 años. Porque Evo Morales es un estuprador confeso y es un estuprador confeso que ha promovido el estupro como parte de su acto de poder, pero también como parte de su oferta a los hombres de su partido y como parte de su liderazgo, de su carisma. Bueno, entonces, eso para aclarar algunas de las polémicas, después voy a abrir el micrófono, pero aquí hay algo muy importante. En toda esta cuestión novelesca, se están violando uno a uno los derechos de la compañera señalada como víctima. Es muy probable que ella diga que no soy víctima de nada porque va a ser utilizada para defender a Evo, eso está claro. Pero se han violado ya sus derechos, sea como sea que sea, porque se ha utilizado, se ha ventilado su imagen, su nombre, su apellido, su edad, incluso su domicilio. Es muy grave para ella, porque ella es la que está siendo juzgada. En ese sentido, a continuación vamos a escuchar lo que es este documento que acabamos de presentar. Esta es una de las tantas acciones que vamos a hacer. Es un documento presentado por Mujeres en Busca de Justicia y además firmado por Paola Gutiérrez, trabajadora social. Ella es la cabeza de Mujeres en Busca de Justicia. Y nos hemos dirigido al Tribunal de Ética Periodística, porque les cuento que hay un tribunal de ética periodística. Y nos hemos dirigido a la Asociación de Periodistas, porque el conjunto de los medios de comunicación, esta es una denuncia generalizada, no es que tenemos un enemigo en vistas, esta es una denuncia generalizada, porque ha sido una cadena en dominó sobre los derechos que los medios de comunicación han violado en el caso de esta joven. ¿Qué estamos? Denunciando y además solicitando el retiro, por supuesto, de todas esas imágenes. Ese retiro es tardío. Bueno, sabemos que no es ni una aspirina. Estamos muy conscientes de eso. Pero estas cosas sientan precedente, sientan escuela. Y esa es nuestra lucha, sentar escuela y sentar precedente. Escuchemos entonces esta denuncia, que además quiero dejar claro que ha sido hecha. En Mujeres Creando, pues hay equipos multidisciplinarios de todo lo que quieras. Esto ha sido elaborado por el equipo. Tenemos un equipo de comunicadoras profesionales, al cual yo no pertenezco, porque yo no vengo de la comunicación social. Yo vengo de otra tradición científica. Y cada campo tiene sus complejidades, sus dificultades. Esto que van a escuchar ha sido elaborado por el equipo de mujeres profesionales de la comunicación social, que forman parte de Mujeres Creando, y lo vamos a escuchar leído en la voz de Alejandra García. ¿Quién es Alejandra García? Comunicadora social, profesional, que ha ganado además el año pasado una investigación periodística. Un día la voy a invitar a que me diga qué es investigación periodística. Investigación periodística no es ventilar un expediente de la policía al que accedes malamente. Ganó el premio a una investigación periodística sobre el tema del cumplimiento de la normativa en relación al aborto en diferentes hospitales. Y le tomó mucho tiempo y ganó un premio porque era una investigación hermosísima que fue difundida por Radio Deseo. La vamos a reprisar en cualquier momento. Vámonos, en voz de Alejandra García, esta denuncia dirigida al Tribunal de Ética Periodística de la Ciudad de La Paz. La Paz, 24 de agosto de 2020. Señores, Tribunal Nacional de Ética Periodística, presente. De nuestra consideración, en los últimos días, con gran indignación, hemos sido testigos de la violencia mediática a la que está siendo sometida una joven mujer, apenas salida de la adolescencia, por su vinculación con Evo Morales. Hemos visto cómo en los medios de comunicación y en las redes sociales se ha divulgado su imagen y sus datos personales y se hace escarnio de su vida, siendo que ella es la víctima del delito que está en investigación. Los medios de comunicación, en general, están vulnerando la Ley 548, Código Niña-Niño-Adolescente, en sus artículos 142, Derecho al respeto y a la dignidad, 143, Derecho a la intimidad y privacidad familiar, y 144, Derecho a la protección de la imagen y de la confidencialidad, que en su inciso 2, señala expresamente a los medios. Corresponde apelar a esta normativa, puesto que la investigación gira en torno a la edad de la joven al inicio de su relación con Morales. En prácticamente todas las publicaciones sobre el tema, la víctima es expuesta de diferentes maneras. Si bien difuminan o cubren el rostro de la joven y utilizan sólo su nombre y las iniciales de sus apellidos, en las imágenes de los documentos que comparten, como su declaración informativa ante la FELC-C, no borran los datos que permiten identificarla como el nombre de su hermana o su dirección. Los medios de comunicación en general también están vulnerando la Ley 348 contra la violencia hacia las mujeres. En sus artículos 23, Obligación de los medios de comunicación, 32, Finalidad, 33, Revictimización, 86, Principios procesales y 89, Reserva. Corresponde esta otra normativa, considerando que la joven ya es mayor de edad y todos sus derechos están siendo afectados debido a la información que se está difundiendo y que daña su imagen y su dignidad, como los chats de su celular. El artículo 23 indica que los medios de comunicación deben adoptar códigos de ética y otras medidas de autorregulación respecto a la difusión de contenidos vinculados a la violencia hacia las mujeres o atenten contra sus derechos. Esto no ha ocurrido, puesto que muchos sólo han compartido la información a la que accedió en exclusiva el diario Español OK Diario. El autor de la información publicada en España y difundida mediante la página web de OK Diario, Alejandro Estrambasaguas, ha ignorado la legislación de su país respecto a la violencia contra las mujeres y más aún, la normativa boliviana. Es así que en los artículos respecto a la relación entre la joven y el expresidente Evo Morales, el diario no toma ninguna precaución con la foto, aún cuando fue tomada siendo ella menor de edad, tal como indica el mismo autor, y menos aún con la cédula de identidad que es publicada en su anverso y reverso. Asimismo, la forma en que utiliza los mensajes de la joven a Morales son humillantes y denigratorios, y esto se replica en nuestro país. Toda esa información, que nunca debió ser entregada por la policía por tratarse de una víctima menor de edad y mujer, ha servido para que la imagen, la dignidad y la integridad de una muchacha sean mancilladas en las redes sociales y utilizadas en el contexto de la guerra sucia que se ha instalado en el país debido a las próximas elecciones. Las consecuencias en la joven pueden ser incontables, tanto sociales como personales y psicológicas, lo que representará para ella la pérdida de su libertad y soberanía. Por todo lo señalado, solicitamos lo siguiente, que el tribunal se pronuncie respecto a las faltas éticas cometidas por los medios de comunicación en general, en este caso, que exija a los medios de comunicación que dejen de publicar imágenes, documentos y datos sobre la víctima, que exija a las autoridades aplicar las leyes 548 y 348 en los artículos señalados y a sancionar a quienes publiquen imágenes e información de la víctima, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, que exija a la unidad de delitos informáticos de la policía el retiro de todas las imágenes y datos de la víctima que circulan en internet, que el tribunal se pronuncie respecto al papel de estrambasaguas y que realice la denuncia respectiva ante organizaciones homólogas en España. En Aymara, árabe o iraní, mujer significa dignidad, atentamente, mujeres creando. Bueno, esa es la denuncia que hemos presentado. Y yo quiero decirles que ni ahora. Yo además soy una mujer, pues, vieja. Voy a cumplir 56 años en septiembre, pronto. Y la verdad es que estoy en la lucha desde mis 18. Desde mis 18 años. Y por supuesto que en tantos años he aprendido muchas cosas. Y estoy en la lucha feminista desde mis más o menos 25 años, pero yo creo que antes ya yo tenía una serie de nociones que no las llamaba feminismo, pero que en realidad son feminismo. Yo no me voy a dejar presionar por nadie. En Bolivia ahorita hay una polarización asquerosa a la cual nos están arrastrando unos y otros. Unos y otros nos están arrastrando esa polarización. Y en este caso se quiere usar para la polarización a las mujeres como cuerpo de delito. Los casos contra Evo Morales, digan lo que digan los masistas y las masistas. No son o podrán aparecer algunos casos montados, lo que ustedes quieran. Pero hay una forma explícita, pública, cometida por Evo Morales a lo largo de 14 años que ha derivado en formas de denigración, en formas de persecución, en formas de injusticia contra las mujeres. Entonces, es muy importante, para mí cualquier, es decir, no es que ahora no es oportuno, ahora es oportuno, la lucha contra las violencias machistas es siempre oportuna. ¿Qué es lo que nosotras vamos a hacer? Nosotras le vamos a quitar a la derecha esa bandera. Nosotras le vamos a quitar al gobierno esa bandera. Porque esa es una lucha por la dignidad de las mujeres, que no es un juguete electoral, es algo de principio, es algo de principio. Pero también queremos ofrecerle a la sociedad un análisis, porque obviamente si yo tengo que hablar de hidrocarburos, no tengo casi nada que decir. Tengo que invitar a otra gente que sabe. Pero en este tema, nosotras conocemos este tema profundamente, profundamente, porque lo venimos trabajando años de años de años. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Yo les había prometido abrir el teléfono porque había perdido la noción del tiempo. Los compañeros productores de Radio Deseo, que son una joya, porque la lucha contra la violencia machista no es una lucha de las mujeres contra los hombres, no nos engañen. Es una lucha contra la violencia machista, en la cual las feministas hemos aportado los niveles conceptuales, hemos logrado un sentido común colectivo, que todo el mundo entienda, y hay muchos hombres amigos que son parte y que son solidarios. Yo les he pedido a mis productores una lista de canciones pedófilas que quiero analizar con ustedes y se los he pedido, creo que esta mañana. Y aquí ya tengo, subrayado, escogido, distintos ritmos, impreso, eso es una joya. Dos hombres jóvenes, sub 30, con esa velocidad, con esa sensibilidad. Y entonces, mañana vamos a estar tratando otro tema, porque vamos a tratar el tema del Estado plurinacional, que es algo que nos importa. ¿Qué es Estado plurinacional cuando hablamos de plurinacionalidad? ¿Cómo ha surgido, etcétera? ¿Qué contradicciones hay entre República y Estado plurinacional? Todo eso lo vamos a estar discutiendo mañana. Pero voy a hacer un espacio especial otro día para estas canciones y para escuchar a todos y todas ustedes que vía teléfono llamen y digan lo que sienten y lo que piensan. Conmigo hasta mañana, a las nueve en punto de la mañana. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Primera acción cometida, ya está, nuestra denuncia, en manos del Tribunal de Ética Periodística, exigiendo se retiren de todos los medios de comunicación los datos de la compañera. Es una aspirina para un cáncer, pero sirve de precedente. Chao.